Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Mijal Gingis es cantante, compositora y está convocada para la noche de la música y es justamente sobre eso de lo que vamos a hablar. Mijal, Joaquín Leoni, te saluda a la hora 15. ¿Cómo estás? Hola Joaquín, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamar. No, un placer recibirte aquí en el programa. Bueno Mijal, antes de hablar un poco de lo que vos vas a estar haciendo, que ya nos vas a contar, ¿querés explicarnos un poco qué es la noche de la música? Sí, cómo no. La noche de la música es una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Ciudad que dirige Enrique Abogadro y bueno, es un poco una forma de potenciar, digamos de visibilizar el trabajo que están haciendo los músicos independientes de la ciudad a partir de, bueno, de generar propuestas para que el público, para que los vecinos, los habitantes de la ciudad y los turistas puedan acercarse a diversas propuestas musicales que tal vez no son las que más se conocen y entonces es una oportunidad tanto para los artistas que tenemos ganas de compartir nuestras canciones como para la gente de poder conocer propuestas nuevas. Bien, excelente. Bueno, contanos un poco más, ¿dónde se va a llevar a cabo? ¿Qué tipo de artistas conforman el listado que se van a estar presentando? Bueno, hay diferentes propuestas repartidas por toda la ciudad. En particular, donde voy a estar tocando yo es en el barrio de Núñez, es en el Parque de la Innovación, ahí en Barrio y Guadahondo, pero las propuestas van a estar repartidas por los diferentes barrios, por diferentes sectores de la ciudad. Ahí si entran a la página del Ministerio de Cultura del gobierno de la ciudad van a encontrar todas las propuestas y la grilla es de lo más variada, digamos. Hay artistas más reconocidos como Alejandro Lerner, que va a estar tocando mañana también, y artistas un poco menos conocidos como yo, pero que con todo cariño vamos a estar ahí compartiendo nuestra música. Bien, bien. Y a propósito de eso, bueno, ¿qué te toca hacer? ¿Qué es lo que vas a compartir? ¿Qué es lo que ha preparado? Bueno, yo hago canciones, tengo tres discos editados y uno cuarto en proceso, así que vamos a estar compartiendo músicas, algunas mías, algunas prestadas, y yo toco el piano, toco el piano y canto, así que voy a estar ahí en formato solo set, ahí solita, y bueno, con muchas ganas de encontrarlos a todos. La verdad que es una oportunidad muy linda para los artistas independientes, que muchas veces nos cuesta encontrar espacios, nos cuesta encontrar escenarios escenarios donde presentarnos y un poco salir del circuito conocido, digamos, que nos vayan a ver nuestros amigos y nuestras familias. Entonces, esta es una oportunidad linda para que se pueda acercar gente que de pronto está pasando por la ciudad o que tiene ganas de ir a conocer cosas nuevas. La entrada es completamente libre y gratuita, así que me parece que es una oportunidad valiosa tanto para nosotros los músicos como para el público. Mijal, ¿y cómo pensaste el show? ¿Qué es lo que elegiste? ¿Cómo está orientado? Bueno, es una buena pregunta. Pensé el show desde dos diferentes perspectivas. Por un lado, como canciones que se pudieran adaptar fácilmente al formato solo set, al piano solo, digamos, porque esta vez voy sola con mi instrumento, no voy con la banda entera. Entonces, bueno, tenían que ser cosas que pudieran sonar fácilmente piano solo. Por el otro lado hay algunos tangos, algunas representativas de la ciudad, porque me parecía que siendo la noche de la música estaba bueno que hubiera algo de música ciudadana. Y canciones lindas, divertidas, como para pasar un buen momento con humor, con sensibilidad y con música que sea agradable y linda de escuchar para compartir cosas que se pudieran quedar en el oído, quedar en la cabeza y que la gente saliera cantando. Porque, como de repente va a haber gente que no me escuchó antes, entonces me parecía que era una buena iniciativa para que pronto después siguiéramos en contacto en redes o pudieran escuchar la música en Spotify. Bueno, ustedes también, ¿no? Invitadísimos. Pero de repente, si hay un estribillo ahí que se queda sonando en la cabeza, es lindo para quedarse escuchando después. Entonces lo pensé un poco así, ¿viste? Que sea música representativa de lo que yo estoy haciendo, como para poder presentarme y mostrar un poco lo que soy, lo que hago, y un poco que sea música agradable y divertida de escuchar. Bien. ¿Hay un poco de ansiedad y de nerviosismo en la previa? Mira, siempre hay responsabilidad, digamos, más que ansiedad y nerviosismo. Estoy preparando las cosas con tiempo y con ganas, estudiando. Justo me agarraste acá en el medio del ensayo. Así que sí, siempre que voy a tocar este... No te digo que me pongo ansiosa, pero sí quiero que esté todo listo y sonando bien para dar lo mejor. Bien, clarísimo. Mijal, lo último que te pedimos es que nos recuerdes dónde y a qué hora vas a estar tocando mañana. Cómo no. En lo personal, yo voy a estar tocando 8 y media de la noche en el Parque de la Innovación, en Udaondo y Babio, en el barrio de Núñez. Pero en esa misma locación, en ese mismo escenario, van a haber artistas desde las 7 de la tarde. Entonces, si quieren llegarse más temprano, van a poder ver varios artistas. Si quieren escucharme directamente a mí, yo voy a estar tocando 8 y media de la noche. Pero desde ya que les recomiendo que vayan tempranito porque hay un montón de propuestas lindas para ver y para escuchar. Clarísimo, Mijal. Te agradecemos por tu tiempo. Y bueno, el mejor de los éxitos para mañana. Muchas gracias, gracias. Ahí pasó Mijal Guinguis, cantante, compositora, que está convocada para Noche de la Música. Recién nos estuvo contando cómo va a ser el show y también todo lo que tiene que ver con este evento que se va a llegar a cabo mañana en la Ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias! ¡Gracias!